El proyecto de ley contempla la modalidad de empleo parcial para toda actividad laboral que tenga entre 16 y 32 horas semanales. Están excluidos del empleo parcial los docentes públicos y privados, el personal de blanco y los choferes del transporte público. El proyecto establece que quienes tengan empleo parcial tendrán todos los beneficios que brinda el IPS. El trabajador aportará a la previsional según lo que percibe y la patronal aportará el 100% para los fondos de salud. El seguro de salud, como todos saben, se encuentra con algunos problemas financieros, va a ser cubierto al 100% a cargo del empleador. ¿Qué significa esto? Que para el fondo de salud el empresariado se comprometió y esto fue un consenso general y un apoyo muy importante que para financieramente para el IPS también representa un costo porque aproximadamente 129 mil personas estarían ingresando en esta categoría. Según los impulsores, esta ley beneficiará a estudiantes que trabajan y a empleadas domésticas. Vamos a suponer que uno tiene varios trabajos a tiempo parcial, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que en un lugar yo trabajo cuatro horas, ¿verdad? Y en otro lugar trabajo otras dos horas y completo seis horas. Se suman en este caso no solamente las remuneraciones sino también fundamentalmente el aporte. Esta propuesta no modifica el código del trabajo, sino que es una nueva ley que flexibiliza el horario de los trabajadores y contempla los mismos derechos establecidos como vacaciones y licencia por lactancia materna. Y según el ministro, el tiempo parcial que se presentaba ayer desde la Unión Industrial Paraguaya, nuestra compañera Mabel Díaz recoge impresiones de otros sectores. Te escuchamos, Mabel. En este caso estamos en compañía del señor Bernardo Rojas. Él es dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, la CUTA, que no participó de la elaboración de este proyecto de ley. De hecho, dicen que no fueron invitados y, bueno, tampoco tuvo oportunidad de leer la propuesta de lo que dice la propuesta, don Bernardo. No, hasta ahora no tuvimos oportunidad de leer este proyecto que están presentando porque me parece que ellos digitaron quiénes van a participar por el sindicalismo para aprobar este proyecto de ley. A nosotros no nos invitó porque de luego conocen nuestra postura frente a esto. Nosotros queremos que se respete el código laboral. No se puede crear otra ley paralelo a esta ley si no se deroga lo que está en el código laboral. Eso automáticamente van a derogar. Y si es que va a ser igual a lo que está en el código laboral, ¿para qué hacen esto? ¿Para qué crean este trabajo que es de cuatro, dos horas, mala generosidad del patrón que va a pagar todos los gastos de seguridad social? Cuando la limona grande hasta el santo desconfía. Entonces, nosotros creemos que no es el camino para nosotros. Para ellos sí, porque ellos están por la flexibilización laboral. ¿Usted piensa que la flexibilización laboral debe de incluirse en el mismo código? O sea, modificar el código debe ser la salida y no hacer una ley paralela. Claro, mantener el código así como está. Y si se puede mejorar, felicidades, pero tiene que ser consensuado, tripartito. Pero no elaborar leyes paralelas al margen del código laboral que viola el código, viola los convenios internacionales y viola también la Constitución Nacional. Acá la ley habla bien de que el trabajo tiene que ser de 48 horas semanales. Por ello se tiene que pagar un salario mínimo. Y los trabajadores tienen que tener acceso a todos los beneficios sociales que contempla la ley. Acá no sabemos a qué alcance tiene esta ley paralela que hacen ellos. Que es una barbaridad lo que están haciendo porque están violentando todo. Esto se debería revisar bien para hacer. Además, hay estudiantes que trabajan. Trabajan de día, estudian de noche. Hay muchas formas de establecer cómo se va a ingresar al empleo a los jóvenes. Pero de esta manera no violando la ley. Y además, cuatro horas. ¿Por qué cuatro horas? ¿Por qué dos horas? ¿Cuánto es lo que va a ganar? ¿No va a sacar? Ponerle que va a trabajar cuatro horas al día y cuánto, veinte horas a la semana y cuánto va a ganar con ese veinte horas. ¿Cómo va a mantener una familia con quinientos, seiscientos mil baranillas si nosotros estamos manifestando que el salario mínimo no alcanza para vivir? Y si un joven tiene una familia, corre muerto. Y si es que no tiene familia, no le alcanza ni para el pasaje. O sea que es una barbaridad. Tenemos que estudiar bien, discutir bien esto porque nosotros no conocemos este proyecto de ley. ¿Qué puntos que usted recuerda ahora mismo del Código Internacional del Trabajo está violando? Todo, porque el Código establece bien el Código de Trabajo. Eso es semanal. Eso se tiene que tener en cuenta. Segundo, los beneficios sociales. Tiene que acceder a los beneficios sociales. ¿Vos crees que le va a pagar a una mujer que tuvo hijos y está en la etapa de lactancia? Le tiene que pagar tres meses. ¿Y cómo le va a pagar? ¿De dónde? No entiendo completamente qué es lo que quieren hacer. Solamente entiendo que la teoría es la flexibilización laboral que hace que cada vez los trabajadores perdamos más derechos y más conquistas y que los patrones vayan ganando terreno para someternos con mayor facilidad. Te escucho, Fito. ¿Le podemos hacer una consulta a Bernardo, por favor? Sí, cómo no. Cómo no. Un ratito. Le quieren hacer una consulta, dice. ¿Qué tal, Bernardo? Fito Cabral te saluda. Fito Cabral. ¿Cómo estás? Hola, Fito. Tanto tiempo. Te quería consultar lo siguiente. ¿A vos te parece, tu sospecha va por el lado de que en realidad quienes hoy tienen un empleo a tiempo completo, quienes tienen un empleo formal, podrían sufrir una precarización, Bernardo? Absolutamente, Fito. Totalmente. Yo creo que esto nos va a llevar a que los empleos que son de ocho horas diarios sufran las consecuencias de esta ley. ¿Por qué? Porque van a rebajar. El patrón que tiene ese sistema de trabajo va a rebajar y va a ser trabajar a cuatro horas a los trabajadores y además el trabajador que rebaja eso y que pierde conquista. Es claro que va a perder más derechos todavía. Entonces va por la precarización. Y esto entra dentro de la política de la reforma laboral que está viniendo como tormenta en esta región y que está creando estrago tanto en la Argentina, en el Brasil, en Nicaragua, en Venezuela, en todos lados. Está creando estrago. Esto genera crisis profunda, difícil de solucionar. Después, ¿cómo salen de esto? Con muerte, con violencia. Eso es lo que están buscando. ¿Y qué centrales sindicales participaron de la elaboración del proyecto? Y yo no sé, Fito, porque yo lo único que le he visto es a Víctor y Fran. Y estaba averiguando a un compañero de la CUT cuál es la posición y me dijo que él no sabe, pero que es una cuestión que están llevando adelante el presidente de la CUT y Víctor y Fran. Ellos dos solamente. Entonces, no sé otras centrales que estén participando en ustedes. ¿Ustedes no fueron invitados directamente? Absolutamente. No fuimos invitados. Bueno, ¿y qué van a hacer a partir de ahora, Bernardo? Y eso que tenemos buenas relaciones, supuestamente, con la UIP, para que podamos conversar, para que puedan pedirnos nuestra opinión, aunque sea, pero absolutamente nada, lamentablemente. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Se van a comunicar con la gente de la UIP? ¿Van a ir a hacer lobby en el Congreso? ¿Van a pedir el proyecto de ley? ¿Van a presentar otro? Bueno, ahora nosotros vamos a estudiar esta tarde, vamos a reunirnos con nuestros asesores para ver cuáles son las consecuencias de este proyecto. Y después nos queda el camino de ir al Congreso a conversar con los parlamentarios para que se pueda establecer mínimamente el respeto a la conquista de los trabajadores y, además, el respeto a la ley, al Código Laboral, a los convenios internacionales y a la misma Constitución Nacional. Bueno, Bernardo, vamos a seguir el tema. Vamos a analizar este proyecto de ley que, bueno, tiene voces a favor y en contra. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo. Muy amable. Gracias a vos. Quiero puntualizar nomás una cosa. Resulta que en el Paraguay 8 de cada 10 trabajadores están en la economía informal. Este va a venir a aumentar la informalidad en nuestro país y la UIP está preocupada por la informalidad. ¿Cómo va a combatir violando leyes y desechando conquistas a los trabajadores? No va a combatir ninguna informalidad. Va a crecer la informalidad. La crisis social va a ir en aumento y la precarización, no solamente laboral, sino que de vida de los trabajadores va a empeorar. Bueno, Bernardo Rojas, presidente de la CUT Auténtica. Gracias, Mabel.